Hola mis guerreros de luz, yo soy la madrina consejera espiritual transmitiendo para ti desde la capital de la ciudad de México en mi poderoso templo esotérico en la sección de mi laboratorio y bueno escaneé el QR para que te lleve a los canales de mi whatsapp y de telegram donde estamos viendo la verdadera brujería mexicana sin pelos en la lengua y soporten y aquí abajo en la descripción de este video pues te dejo lo que es todas las redes sociales, los enlaces de todas las redes sociales y los canales, váyanse por enlace hay muchas redes falsas y le toca el turno en estas plantas mágicas, en esta clase grande que les estoy dando de plantas mágicas y que nada más son 50 y ya me cansé uy faltan muchísimas pero muchísimas por ahí el romero, ay el romero, que no nos da el romero, fíjate el romero sirve como rompedaño ay y huele hermoso, ay el romero me encanta estar en la comida saben, siempre me encanta el romero bueno, el romero es rompedaño, rompe brujerías, hechicerías, alaciones, envidias y malas voluntades por el espíritu fuerte y la energía tan olorosa que maneja, ay purifica el campo áurico fuertemente, hace que brille y te rompe cualquier oscuridad que tengas en el campo áurico, de verdad que es hermoso si te das baños con romero para romperte esas brujerías, uno, dos, el romero es pierderrumbo, el romero te da el poder de la invisibilidad o sea, hace que tus enemigos te pierdan el rumbo, si te andan buscando no te encuentran, si te hacen brujería, las brujerías no van a llegar a tu vida es pierderrumbo, esto te garantiza que nadie te vuelve a hacer brujerías o que ya no te van a llegar las brujerías de ninguna persona es muy efectivo, también rompe las brujerías comidas, igual agarras un poquito aquí en el dedito, te lo pones en la lengua y le vas a decir, romero, eres más fuerte que todos los fuertes, tan fuerte como la sangre de Cristo que fue extraída de su corazón con tu fuerte olor, dominas el corazón de un león, rompeme todas las brujerías que me den de comer rompe todo aquello que han hecho para dominarme, amarrarme o tenerme a la voluntad de otra persona quítame todas las brujerías, comidas o bebidas y dame luz, fuerza, paz y prosperidad, así sea y así será y te lo comes, y mira que lo estoy haciendo yo también, porque uno no se salva de luego los enemigos o los enemigos conocidos o no conocidos que por ahí nos den cochinadas en la comida y no las comamos ni los brujos, estamos libres de eso, bueno, ahí está, así para desembrujarnos y el romero también comido pues se desembruja, el romero en bolsitas también es un fuerte protector que le puedes dar a tu familia a cada uno en sus bolsitas para protegerlos de toda la maldad de afuera que hay en el mundo, de verdad, hagan bolsitas con romero y dénselas a su familia, eso va a hacer que le pierda el rumbo a todos sus enemigos, el romero es bueno para los estudios también y se puede tomar en té, cuando estés estudiando, échate un poquito de romerito por ahí en agüita caliente, en alguna tacita, sí, muévelo y en lo que estudias, tómate tu tecito de romero y te va a ayudar a que retengas todo lo que estás estudiando, el romero tan fuerte de verdad, agarra un poquito de romero lo que agarra en tres deditos, los echas en una bandejita con agua y con esa agua te enjuagas al final del baño por tres días para que limpie tu campo áurico, verdad, le pierda el rumbo a tus enemigos, te desembruje que tus enemigos no te encuentren, hazlo en costalito, ponlo en tus zapatos, en los zapatitos de toda tu familia una pizquita de romero para que los mantengas protegidos y el romero también ayuda para el amor colócalo en tu colchón y luego ponle la sábana para que tu ser amado esté en armonía contigo además es para que otras viejas le pierdan el rumbo a tu ser amado, sabes que yo lo preparo en sirios de amor para que otras viejas ya no vean a sus esposos, a sus maridos o sus amantes y con el pierde rumbo que esas viejas le pierdan el rumbo a tu marido, a tu esposo, a tu amante pero eso lo hago en las veladoras, así que vete a veladoras la candela porque ahí los voy a estar haciendo siempre el romero hermoso, fuerte y poderoso, así que ahí lo tienen mis guerreros de luz luego les doy otras recetas con romero que me acuerde por ahí mientras apunten estas ¡ay! mucho tiempo, activen la campanita, denle me gusta, compartan y besos